Hablemos de encuentros breves con hombres repulsivos. Cuando lo leí yo dije, esto tendrá que ver con algunos de los momentos del ejercicio periodístico, pero me di cuenta que no, que el título va por otro lado. Sí, bueno, es un texto escrito por un norteamericano, David Foster Wallace, magnífico, crítico. Lo que hace, el centro de toda la literatura de Foster Wallace está cimentado en un lugar que se llama Suspender el Juicio. Foster Wallace es un escritor gringo, el más importante de principios de la gente, en donde él lo que pone es el concepto de la suspensión del juicio. Uno siempre, a eso me refería, perdón que vuelva con la ministra, pero uno tendió a hacer un juicio de inmediato. Pero si tú tomas la frase y suspendes tu juicio, dejas entrar y logras ver lo que realmente hay ahí. Eso, eso quería decir. Quería también decir que, claro, Mapungún, Quechua y Yagán. El Yagán. ¿Tú cachai que el Yagán, idioma extinto en Chile, es uno de los idiomas más complejos? Solo existen dos idiomas complejos en el mundo. El más complejo es el japonés y lo sigue muy de cerca, el Yagán. El Yagán, mira. El Yagán tiene una palabra específica, una palabra, una palabra distinta a todas las palabras, no se compone, es una palabra específica para definir lo que siente una persona que se encuentra con otra persona que cree que le va a pedir algo que finalmente no le pide. Mira, qué específico. Es una de las palabras más específicas del... Bueno, solo quiero decir que la cultura es lenguaje, digamos. También. La cultura es solo lenguaje. Donde nosotros como artistas podemos aportar a un proceso constituyente o a esta conversación o a una persona escuchando en la casa. Es solo quebrar un poco las fronteras como del lenguaje. Y somos especialistas en eso porque nosotros nos paramos actores frente a personas y contamos una historia y no solo estamos contando, sino estamos sintiendo cómo la entienden. Sí. Entonces, la conexión de nosotros con el lenguaje, uno dice papá y uno siente lo que siente la persona cuando yo dije papá. Entonces, uno tiene... Bueno, somos especialistas en la palabra en ese sentido, en su profundidad. Oye, en esta experiencia ustedes utilizaron un sistema de pago, mucho lo que se llama paga lo que puedas. Como la gorra un poco. Como toma chocolate. Como la gorra. Claro. Tres lucas, cuatro lucas, cinco, siete, lo que podáis. Claro, claro. Si no podáis... ¿Y qué tal cómo fue? Lo que pasa es que eso lo hicimos porque el anfiteatro del Bellas Artes tiene esa modalidad, es un acuerdo que ellos tienen. Y la gente colabora. En este caso, el encuentro breve, cuando lo hicimos en la aldea del encuentro, normalmente tiene un costo de entrada y vamos a tener que buscar la manera de que el público también aporte porque si no, no tenemos cómo sostenernos. Claro. Nosotros hicimos el festival y vamos a seguir porque tenemos auspicio, tenemos un presentador que es BHP, Minera Escondida, que está súper comprometido con este proyecto y con muchos otros culturales. Hablamos ahora con el Banco Estado también y ellos también ingresaron como auspiciadores. Y bueno, estamos en una glosa presupuestaria de la Nación que nos permite hacer el festival y otras actividades que son muchas en el año. Se vienen proyectos muy bonitos como al teatro, que lo hacemos con otra empresa que se llama Sura. Queremos seguir buscando la manera de tener esta conexión que tienen los artistas, ese lenguaje que crean, ese lenguaje secreto que tienen los artistas con la gente, que necesitamos tanto hoy día. Y volviendo a encuentros breves y lo que decía Marcelo, están fuertes los textos de Foster Wallace. Nos sentamos a hablar, solo hablar, no pasa tanto físicamente. Y conversaciones, son ocho conversaciones. Ocho conversaciones que muy, que tú dices... Graciosas también. Pero alucinantes y pero graves. Violetísimas. Fuertes. Raras. Porque tienen un director que es Daniel Veronese, que la pone en escena y la hace con una... pone a dos hombres hablando en los roles, cambiando roles. Son ocho situaciones. Un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer siempre. Perfecto. Pancho hace un hombre y cuando hace un hombre, yo hago a la mujer que escucha una sarta de razones. No, te pasa. En general, digamos. Son todas las cosas que uno ha hecho, o hará, o trata de no hacer. Son las tres alternativas. Pero con respecto a un término de relación, cómo un hombre termina con una mujer. Él escribe un texto. Y lo que hace Daniel es hacer que uno haga un rol de hombre y el otro, el rol de mujer, pero sin hacer ni un gesto de mujer, ni una peluca, ni una rigule. Te sientas a escuchar eso. Tú cruzas mucho la pierna así, no, porque... No, así nomás. Y tú vas viendo como la palabra. Sí. Como el Pancho me va hablando a mí y me va armando mi género, digamos. Va armando el género y uno va viendo toda la violencia que va ahí. Digo, para nosotros como actores ha sido un regalo ponerse literalmente al otro lado. Ni siquiera con la defensa de la caracterización, ¿cachai? Claro. Nada. Escuchar lo que tantas veces has dicho o has evitado. Que no está.